... Pues os lo estábamos avanzando antes y ya llega esta iniciativa tan bonita que surge en la provincia de Zamora. Siempre nos gusta decir que en nuestra provincia somos pioneros de algo, pero sobre todo si es tan importante para las personas mayores como es Soledad, que es como se llama este proyecto, para luchar contra la soledad no deseada, importante también el matiz. Y para hablar de este tema tenemos a dos invitadas de lujo, que tenemos a María José Fermoso, que es la directora de la Escuela de Enfermería de Zamora, y Asunción Sara Alvador, que es voluntaria del proyecto. Bueno, ¿qué tal estáis? Antes de nada. Bien, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Bueno, antes de nada queremos conocer un poco cuál es vuestro papel, porque como bien decíamos es el proyecto Soledad no deseada. No lo hemos explicado, pero es una iniciativa del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, el CENIE, si no me equivoco. Pero ¿cuál es vuestro papel? Asunción viene como voluntaria y como hemos dicho Elisa como directora de la Escuela de Enfermería. ¿Cuál es vuestro papel en esto? Bien, el proyecto, como bien has dicho, está dirigido a abordar la soledad en personas mayores de 65 años, soledad no deseada, como muy bien has matizado en nuestra ciudad, en Zamora. Entonces, es un proyecto que está liderado desde el CENIE y de la Fundación de la Universidad de Salamanca, y aquí en la Escuela de Enfermería, pero en la Escuela de Enfermería, digamos que hay un equipo, un equipo técnico formado por enfermeros y enfermeras de la escuela, y luego existe un voluntariado, un voluntariado senior, porque el proyecto va dirigido también a esa intervención por parte del voluntariado senior para abordar esa soledad no deseada. Entonces, dentro del voluntariado senior está formado por enfermeros y enfermeras de la Asociación de Jubilados de aquí, de Enfermería de Zamora, y además también contamos con la participación de nuestros estudiantes para abordar también el tema intergeneracional. Bueno, en ese voluntariado de enfermeros senior, estás tú, Asunción, ¿no? Sí, ahí estoy, esto suena como bastante bien, ¿no?, lo de voluntariado senior. Bueno, la verdad es que sí, a mí todo empezó porque María José me llamó por teléfono y dice, Asun, tenemos aquí este proyecto, dice que queremos contar contigo, y yo le dije que, bueno, que no me podía negar, realmente no me podía negar, estoy con María José trabajando, hemos trabajado juntas 17 años en la escuela y entonces en sí el proyecto que me planteó me pareció estupendo, me pareció muy bueno y que podía tener una repercusión social y en definitiva cambiar un poco la vida de muchas personas que viven en Zamora. Así que le dije que sí y aquí estoy yo de voluntaria. Bueno, no sabemos un poco lo del texto, pero hay que decir que tenéis compañerismo en enfermería, estudiantes, profesores y también enfermeras jubiladas en este caso. La verdad que no sabemos un poco del guión, pero también es de resaltar lo bien que funciona la escuela de enfermería. Hombre, sin duda, yo creo que hay que destacar y será una también de las conclusiones que puedan salir de este proyecto, de este modelo que se intenta implantar, porque en principio, pues ahora, pues todos somos enfermeros y enfermeras. Bueno, soledad para empezar, ¿por qué es soledad esta palabra, soledad con una y latina en medio? Bueno, el tema es abordar la soledad en personas mayores y esa relación de soledad y edad y las personas mayores, pues bueno, desgraciadamente, pues está muchas veces asociado, ¿verdad? Y bueno, es un fenómeno muy complejo y de ahí viene ese nombre, ¿no? Entre el soledad y la edad. Soledad, sí, precisamente. Y para empezar, vamos a conocer en qué consiste un poco este proyecto. El proyecto se basa en, como digo, el abordaje de la soledad no deseada en personas mayores. Entonces, se ha iniciado con una... Bueno, ha habido diferentes sesiones de trabajo, un gran número de sesiones de trabajo y a partir de ahí, bueno, pues hemos iniciado lo que es la parte de difusión del proyecto. Hemos hecho una difusión importante a nivel de los centros de salud, aprovechando la campaña de vacunación y, bueno, esto fue una adaptación que hicimos al proyecto y contamos también con todo el apoyo de la gerencia de asistencia sanitaria de aquí de Zamora, que nos han facilitado colocar esas mesas informativas. Hemos hecho esa difusión importante, ¿eh? Hemos participado todos. Hemos participado los voluntarios y también es del equipo de enfermería de la escuela y los estudiantes, porque también nos parece importante que ellos puedan conocer esa intervención a nivel comunitario. A partir de esa difusión, que como digo, ha sido importante, pues claro, ya se han empezado a acercar personas que están interesadas en el proyecto. Realmente en ese momento, cuando hemos hecho la difusión en los centros de salud, no hemos captado demasiadas personas, porque también debemos de contar que la soledad está muy estigmatizada. Entonces hemos recibido, después de esa difusión, hemos recibido llamadas al teléfono del proyecto y también se han acercado personas a la escuela de enfermería para trasladarnos ese interés en participar en el proyecto y ya hemos ido incluyendo a esas personas. Bueno, siempre está hasta día, de hecho, lo telefónica, pues eso igual a la gente le da un poco vergüenza a veces decir, oye, pues me siento sola. Bueno, en cualquier caso, quiero decir, es una situación muy normal que se lleva viviendo muchos años y precisamente lo que queremos es un poco dar un paso adelante y ayudar, ¿no? Porque además es de manera simbiótica, además, es lo que se quiere hacer en este proyecto, relacionar a algunas personas con otras, simplemente, quiero decir, es al final ayudarse también unos a otros, es ser ayudado pero también servir de apoyo, entiendo, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso es un poco la finalidad. Primero dar un poco de visibilidad a lo que es la soledad, porque, bueno, como dice Marijos, es algo que está un poco estigmatizado y la gente no quiere decir, puede decir, vivo sola, pero la sensación interna de decir me siento sola y no quiero estar sola, pues eso pocas personas son capaces de reflexionarlo. Entonces, pensamos que, vamos, tenemos muy claro asociado las enfermeras y en general la salud va muy relacionada soledad con alteraciones en la salud física y emocional. O sea, está comprobado que las personas que viven solas, pues hay más, aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, pues aumentan los trastornos del comportamiento alimentario, por ejemplo, no se alimentan bien o por exceso o por defecto. Y, bueno, pues entonces veíamos que había que paliar y que trabajar en esto. Y yo como voluntaria, desde luego puedo decir que cuando me lo planteó Marijosé, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo yo aportar a este proyecto? Y lo pensé, digo, realmente yo pienso que quiero que la sociedad, en la medida que yo pueda hacer mi núcleo cercano, hacerlo un poco mejor de lo que está. Entonces siempre he pensado realmente que no se necesita irse a África o a Sudamérica para hacer voluntariados o para ayudar a nadie. O sea, tenemos las ayudas o lo que yo quiera compartir está cerca, está en mi entorno cercano. Y, bueno, además esto lo tengo también muy asumido, que el escuchar a la gente, el hablar con ellas, que todo lo que de alguna manera te parece que das, luego te vuelve, o sea, siempre lo recibes. Si tú haces que tu entorno cercano esté mejor, al final tu vida está mucho mejor. Entonces bajo ese otro punto de vista, pues yo dije, vale, me apunto a este proyecto, doy parte de mi tiempo, conozco el mundo también de la salud por haber sido enfermera y creo que se puede ayudar a un grupo de población que si sabemos encauzarlo y hacerlo bien podemos romper con este sentimiento que hay también de decir, como de victimismo, de que pena, estoy sola, no puedo hacer nada, ya soy mayor. Entonces se puede romper esto. Claro, además las personas mayores, vosotras habéis estado mucho en contacto, nosotros también a veces hemos estado bastante en contacto con personas mayores y sobre todo también vosotras como enfermera. Además, normalmente ante tender el brazo, como estáis haciendo en esta iniciativa, normalmente la respuesta suele ser muy positiva, la que suelen tener. Sí, realmente es bastante positiva. O sea, normalmente cuando hemos abordado los centros de salud como para captar personas, también hemos pensado que eran otros dos puntos muy importantes, dar información en las farmacias, porque la farmacia es un lugar donde también la gente va a preguntar o al farmacéutico que me pasa esto y entonces dijimos, centros de salud, farmacias y luego las parroquias. Nos pareció que los párrocos tienen listados, tienen conciencia de personas que van a visitar y que se sienten solas. Y bueno, yo por ejemplo he ido a visitar todas las farmacias de Zamora Centro con mi compañera, hemos ido a hablar con el obispado, nos facilitaron los nombres de él, ha habido mucha colaboración de los párrocos y todos, absolutamente todos, nos han dicho que sí. Y hemos hecho nuestra publicidad para que ellos lo den a conocer y bueno, aquí estamos en este momento del proyecto. El momento del proyecto en el que estáis, que se dice, bueno, la captación, podemos decir, no es quedar separado como estamos escuchando, no es quedar separado y esperar que venga, no, en absoluto. Por cierto, vamos a recordar que para todas aquellas personas que también hemos hablado de teléfonos, para ponerse en contacto, tienen algún teléfono que es el 619 90 47 67, el 619 90 47 67. Esa es una opción y también tenemos un correo que es contralasoledad, arroba zamoramasviva.org. Son dos de las vías que por supuesto también tenemos todos estos puntos de información del que no nos han estado hablando. Bueno, María José Asunción, muchas gracias por estar por aquí, no sé si os dejáis algo en el tintero, algo que queríais recalcar, sobre todo teniendo en cuenta que este problema de la soledad, teniendo en cuenta Zamora es una población muy envejecida, pero al final este es un fenómeno a nivel global, que cada vez es una sociedad más envejecida a nivel planetario, entonces el problema de la soledad quizá urge de también ponerle una solución. Sin duda, y por eso cuando nos propusieron este proyecto, pues nos ilusionó y decidimos participar en él. Cuando hacías referencia al teléfono, decirte que efectivamente estamos recibiendo muchas llamadas. Las llamadas son también de personas que están interesadas, pero también de familiares que nos llaman porque consideran que el proyecto puede ser de interés para su madre o para su abuela, en algún caso también he recibido alguna llamada de alguna nieta que podía ser de interés para su abuela y estamos teniendo muchas llamadas. Estamos ahora en la fase de entrevistas, estamos haciendo ahora entrevistas telefónicas y presenciales también a esas personas interesadas. Pues ya lo son entonces aquellas personas interesadas o familiares también que por supuesto que estén preocupados, que tienen ese teléfono y que le estáis atendiendo en esta fase de captación. Hablaremos con vosotras por supuesto en el futuro para ver qué tal va el proyecto. Pablo, también podemos añadir que en la escuela de enfermería desde las 8 a las 3 de la tarde también pueden ir y allí les informamos. Pues ya tenemos la escuela de enfermería, para las personas que son un poco mayores, recuerden que antes no estaba allí, antes era otro edificio que no tenía distinto, está en el campus Viriato, actualmente un edificio además precioso, así que se pueden acercar allí. Yo quería, Pablo, quería nada más un apunte, quería decir que las enfermeras, lo hemos visto por experiencia, generamos confianza. Cuando te acercas a alguien y le dices, ¿quieres participar en este proyecto? Soy enfermera, o sea, somos un grupo de profesionales que a las personas mayores, que siempre tienen un grado de desconfianza, el decir que somos enfermeras, generamos confianza. Y se establece una relación muy buena, empiezan a hablar de esas cosas que son a lo mejor su soledad y que dicen, es que esto no se lo contaría a mis hijos, pero con el médico, con la enfermera, concretamente con las enfermeras, se establece este lazo y yo creo que esto va a ser una razón que el proyecto funcione. Es una parte bonita de vuestro trabajo también. Yo creo que sí. Por supuesto, esta relación. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por venir a contarnos aquí en la Ocho Zamora este proyecto tan bonito y ahora vamos a continuar nosotros, pero vamos a hacerlo también con otro proyecto bonito, en este caso va a ser desde Mercadona y es de la recogida de alimentos, una recaudación de fondos que va a ir destinada a Banco de Alimentos. Bueno, pues nuestros compañeros Rafa Santiago y Raúl Nieto se han acercado a Mercadona para conocer cómo estaba yendo. Ayudar a los que más lo necesitan mediante la solidaridad. Ese es el objetivo de todas las empresas que participan en la gran recogida de alimentos. Mercadona es una de ellas y ofrece a los clientes hacer donaciones monetarias múltiplo de un euro en el momento de pagar la compra en caja. Todos los años lo hago, todos los años lo hago porque veo que hay gente necesitada y bueno, nosotros ahora en este tiempo hacemos las cenas y toda esta historia, pues es un lujo para nosotros, pero hay gente que no es un lujo para ellos, que lo necesita. Pues siempre participamos porque es importante, porque no sabemos cuándo nos puede tocar. Claro, sí, no, qué mordado. Ya no me acuerdo si fue en efectivo en caja o alimentos. La pandemia modificó el método. Las habituales entregas de alimentos no perecederos fueron sustituidas por estas donaciones en caja. Un cambio que trae sus ventajas, puesto que los bancos de alimentos, gracias a estas recaudaciones, pueden comprar alimentos de todo tipo. Pero caja, y te voy a explicar por qué, porque ellos saben lo que van a necesitar y yo me ahorro trabajo de tener que buscar y traerlo para aquí. Las dos cosas, un poco vista en ese sentido, pero bueno, que es mejor así. Yo creo que es mejor así porque ellos cogen lo que necesitan y saben lo que van a necesitar porque yo a lo mejor doy productos que al final a lo mejor no son. Prefiero el dinero en caja, porque así ellos lo pueden destinar mejor a lo que más se necesite. Los clientes se muestran encantados de que las donaciones aportadas cubran de manera eficiente las necesidades y se anima a todo el mundo a participar en estas campañas. Yo sí, yo sí los animo a que donen, porque ya que ahora andamos todos con el frutill y todas esas vainas y todas esas cosas, que se gasta más dinero de la cuenta, pues bueno, hay gente que no lo puede hacer y que lo necesita para el manduque. Que siga haciendo porque es fabuloso y bueno, aquí en Mercadona todo está muy bien y se puede hacer perfectamente. Y si hace sin sentir, porque si dudas un poquito tampoco pasa nada. Pero quizás de otra cosa y ya está. En Zamora colaboran con la causa los cuatro establecimientos de Mercadona. En lo que va de año, la compañía ya ha donado casi 20.000 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. Para ello es imprescindible la colaboración ciudadana en campañas como esta. Una campaña en la que se podrá colaborar hasta el próximo martes 6 de diciembre de una manera muy sencilla. Pues fenomenal reportaje de nuestros compañeros y fenomenal el trabajo también que están realizando desde Mercadona. Nosotros nos vamos ahora, vamos a continuar con mucho más contenido, en este caso municipal, en nuestra sección de Actualidad Municipal, donde también tenemos una cosa bonita. No es solidario, pero siempre nos gusta escucharla. Actualidad Municipal. Pues lo que estáis viendo ahí es el carillón navideño de la Plaza Mayor. No está todavía en la Plaza Mayor, va a estar a partir de las 6 y media y las 7 y media de la tarde. Y es parte, pues ya sabéis, de la iluminación navideña que se enciende aquí en la capital de la provincia el próximo viernes, en el primer fin de semana de diciembre, tal y como está acordado, tal y como se hace todos los años, lo es de la empresa Zamorana Dagoba. Y lo que vamos a tener son 114 arcos iluminados, 5 letreros de Feliz Navidad, las fachadas del Mercado de Abastos, la sede de la Policía Municipal y del Ayuntamiento, un techo de la luz de la Plaza de Viriato y declaración en la Plaza Mayor. Por cierto, para todos aquellos que estén pensando en el ahorro energético, que sepan que las luces son LED de bajo consumo. Y si hace unos momentos estábamos con la Escuela de Enfermería, ahora nos vamos a ir, vamos a hacerlo desde el Servicio de Pediatría, porque tenemos una buena noticia y es que ha recibido, ha sido reconocido, el Servicio de Pediatría del Virgen de la Concha, con el primer premio a los proyectos de humanización pediátrica que concede la Fundación Hospital Optimismo. Con este vídeo, el Servicio Zamorano ha mostrado su forma de trabajar en un apartado tan especial como es el de la pediatría y la multitud de actividades que desarrollan para ejercer un cuidado cercano, por supuesto, a los más pequeños. Pues nosotros nos vamos ahora un momentín con unos consejos publicitarios, pero vamos a volver con más contenidos en nuestro 8 Magazine. Lo avanzábamos al inicio de este Magazine y hoy vamos a hablaros de lo que es ya una tradición en la 8 Zamora que es el gordo de la 8 y tenemos con nosotros a dos personas muy especiales, y nos sentimos completamente como en casa porque tenemos para empezar a Eva Crespo, directora de la 8 Zamora en la Acero. Bueno, Eva, para empezar, ya tenemos un calendario fijo aquí de cada navidades con algunos contenidos siempre y uno de los que no se puede pasar nunca es el gran gordo de la 8. Hombre, claro, son fechas muy señaladas que intentamos que sean importantes para todos, no solo para la 8 sino también para todos los espectadores, gracias a los cuales hacemos este trabajo. y utilizamos también estas fechas de cara a Navidad para, bueno, pues para poner una guindita más o dar una vuelta de tuerca con ese gordo de la 8 del que ahora hablaremos. Bueno, tenemos también con nosotros a Óscar Prieto Martín, que en este caso viene como director comercial también de esta casa, y que por cierto hay que decir que con el gordo de la 8 también trabajo mucho, que hemos visto muchas veces cortando los papeles, con los números, tiene mucho trabajo esto y muchas veces la gente no lo ve. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Pablo. Gracias por lo de Martín. Yo creo que hay gente que todavía no sabe quién me ha pedido Martín desde el segundo. O Primar, sí. Pues sí, la verdad es que es una, lo que decía Eva, es una ilusión. El año pasado yo creo que también lo volvimos a decir, es como que somos los, hombre, no vamos a suplantar a los Reyes Magos ni a Papá Noel, pero somos como los pajes de los Reyes Magos aquí en la 8 Zamora, y efectivamente es el tercer año, la tercera edición de este gordo de la 8. Tuvimos la idea hace un par de años, además yo creo que fue justo después de la pandemia también, fue un auténtico bombazo. Le hemos dado una pequeña vuelta, que ahora lo comentaremos también, Eva, pero el sistema y un poco la esencia es la misma, ¿no? El comercio zamorano se vuelca con la 8 Zamora, se vuelca en definitiva con los zamoranos, hacemos un acopio de regalos importantes y mediante un sorteo, mandando un simple WhatsApp con nombre y apellidos, pues la gente puede participar y llevarse cualquiera de los regalos o el gordo de la 8, ¿no? Que luego hay un gran regalo que va a ser el gordo. Además este año, Eva, vamos a emular a lo que es la lotería de Navidad de verdad, con, a ver si no me equivoco, con 8 quintos, los cuartos, un tercero, un segundo y el gordo. Esa es la idea, de hecho, fíjense si vamos a atinar, que el sorteo lo vamos a hacer el mismo día, 22, porque hemos pensado, si toca en Zamora nos alegramos todos y seguimos dando regalos desde la 8, y si no toca, pues aquí estamos nosotros para, bueno, efectivamente no vamos a ser ni los reyes magos, ni la lotería del Estado, pero en fin, paliar un poco ese gordo que siempre pasa de largo, esperemos que este año no ocurra, y vamos a ver nosotros el de la 8. Y es muy importante lo que ha dicho Óscar, esto surgió desde el Departamento Comercial, pero sobre todo en pandemia, y la idea fue reactivar con ese, como dices tú, acopio de regalos, el hacer partícipes un poco a toda Zamora o a muchos de los negocios que en ese momento, además también lo estaban pasando mal, y bueno, pues era un poco como la ventana, y ese escaparate tan cercano de poner en contacto a los telespectadores por nuestra parte y a los negocios de Zamora, a los comercios de Zamora, por otra, ¿no? Bueno, ahora muchos espectadores que están diciendo, pero bueno, pero ¿y cuáles son los premios? Bueno, pues vamos a adelantar, ahora vamos a ver algunos, tenemos algunos lotes, vamos a conocer un poquito más de estos regalos. Star Wars participa este año en el Gordo de la 8, y queremos premiar con un lavado que consiste en el aspirado de moqueta aerofombrillas, asientos, limpieza y tratamiento de plásticos interiores, los cristales y el exterior del vehículo, además de una desinfección de ozono y un tratamiento de repelencia de agua en los cristales. Participa. Hola, aquí estamos un año más en el Gordo de la 8, participando con este súper sorteo que todos los años tenemos la oportunidad de poder estar ahí, y este año algo extraordinario. Tenemos un tratamiento, un spa facial, que os va a venir genial, y luego un tratamiento para que os lleváis para casita, después de un styling en el cabello, y nada, solo deciros que participar, que es lo que tenéis que hacer. Un besito. Chao. El Centro Comercial Valderadoi participa un año más en el sorteo de la 8, este año con una cesta de Navidad con una paleta ibérica incluida. Te animamos a que participes. Desde Lotería 9 queremos regalar estos dos décimos para el sorteo del Gordo de la 8, para el sorteo del niño. Salud y alegrías. Bueno, pues un año más estamos aquí para participar en el sorteo del Gordo de la 8, con una gafa de sol, y esperemos que te toque a ti. Desde Carlan 6 os queremos felicitar las Navidades, y para el sorteo del Gordo de la 8, nosotros os ofrecemos un vale de 50 euros para que os lo gastéis en lo que queráis. Felices Navidades a todos. Estamos aquí con el Gordo de la 8, desde Boizas Decoración, queremos contribuir este año, con un nórdico de 400 gramos para que la gente intente ahorrar un poquito de alefacción y estén calientes en sus casas. Feliz Navidad y lo mejor para lo que venga. Un año más desde Café Barchaston os deseamos felices fiestas y un feliz año nuevo. Y en el Gordo de la 8 regalaremos este botellón de vino para que lo disfrutéis con la familia. Feliz Navidad. Y aquí estamos en Punto Ahorro, porque esta Navidad el gran Gordo de la 8, el Gordo de la 8 lo da Punto Ahorro, junto al Hotel Rey Don Sancho. Ya lo sabes absolutamente de todo. Y este precioso salón es el gran regalo. El Gordo de la 8, manda tu mensaje de WhatsApp a nuestro número con nombre y apellidos y participa este salón y atención, esta televisión de 65 pulgadas de la marca Philips que Punto Ahorro dentro del Gordo de la 8 este año te regala. Si eres el ganador de nuestro primer premio, recuerda, participa, manda tu mensaje. Y ahora me voy a quedar en este precioso salón viendo la 8 Zamora y disfrutando de nuestra programación. Manda tu mensaje, recuerda, el Gordo de la 8. Vamos a recalcar que también es nombre, apellidos y DNI. Ahí veíamos a Óscar, por supuesto, diciendo todas las instrucciones, que es bien fácil, es participar, es bien fácil el nombre, apellidos, DNI, con un mensajito al teléfono, 659-124-969. Lo tenemos bien fácil y, bueno, Óscar lo explica muy bien, pero quiero decir que ya hemos visto en todo lo que ha ido evolucionando el Gordo de la 8, los establecimientos están cogiendo ya también una fuerza, una energía, también unas tablas televisivas tremendas. Te voy a decir, hasta unas tablas, porque bueno, pues este es uno de los tres promocionales que tenemos para ir avanzando los regalos que hay, que es que hay un montón. Y bueno, pues también nos alegra el ver a muchas caras conocidas de empresarios y comerciantes de Zamora participando de Viva Goz e Imagen en ese promo. Muchísimo. Este año, yo, la verdad, nos sentimos súper emocionados. No todos han querido, pero seguro que el año que viene quieren. Hemos querido este año que fueran ellos, que los propios comerciantes fueran los protagonistas. Algunos les ha costado un poquito más de la cuenta. Nos lo hemos pasado realmente fantásticamente con ellos, grabándolo, porque hay una de tomas falsas que si hacemos un promocional, un programa especial, nos reiríamos mucho. Son muy simpáticos, ¿no? Entonces, bueno, nos encanta. Una cosa importante, un mensaje por teléfono en una sola persona. Es decir, nadie puede mandar con un mismo número de teléfono muchos nombres, ni tampoco el mismo nombre. Yo cojo cinco teléfonos y mando Oscar Pietro en cinco teléfonos. No, un teléfono y un nombre solamente. Yo creo que la gente más o menos lo sabe. Creo que estuvimos el año pasado con más de 1.500 mensajes. Yo no sé si este año lo vamos a igualar o superar. Da igual. Ya hay muchísimo. Yo creo que ya hay cerca de 500, ya 400 y pico. Y, bueno, pues eso es un poquito la esencia. Hemos visto esa reta y la de regalos. Hay otros. Oye, hay varias, ¿eh? Y el gordo de la 8, Pablo, el gordo de la 8, que todo el mundo lo sepa, es ese salón completo con el sofá, con la mesa frontal, la mesa de la televisión y la televisión de 65 pulgadas, que es un pepino de tele, de la marca Philips, que es un regalazo. Es un referente. Ese es el gran gordo de la 8. El año pasado fue un viaje, pero hemos querido cambiar un poquito este año gracias también a Punto Ahorro, a un nuevo establecimiento que se ubica en Zamora y que, bueno, tiene absolutamente todo. Tiene muebles, tiene decoración, tiene imágenes y sonido, autodomésticos y, bueno, pues gracias a ellos también que nos ceden este... Bueno, le van a regalar realmente, gracias a Punto Ahorro y a nosotros, pues ese salón con tele y todo. No hemos llegado al mundial, ¿eh? Para verlo. Sí, pero bueno, pero se pueden ver las repeticiones. Eso es verdad. Bueno, se ve la 8, que es lo que hay que ver. Salón estupendo. Y una cosa, la 8 no es el pago, ¿eh? La 8 la tenemos. En abierto. La tenemos en abierto. En abierto, en abierto. Bueno, desde el principio, además, que digo que un salón fabuloso, que casi fuiste a hacer el promo, casi no vuelves. Sí, no, no, ahí me quedaba. Yo estaba pensando que también podría haber sido hasta un plató, ¿eh? Sí, sí. Tranquilamente el salón. Empezaba justo a dar más un partido del mundial y dije, aquí me quedo. En España, podría haber sido perfectamente. Bueno, pues esos son algunos de los regalos, pero tenemos que continuar viéndolos, que al final, claro que es lo que nos interesa. Bueno, pues vamos a echar un pequeño vistazo también a algunos de los lotes que nos quedan. Un año más, Cazados Valentines participan en el Gordo de la Ocho, como verano y regalando un par de zapatos de señora o de caballero. Desde Cazados Valentines os deseamos felices fiestas. Un año más, Embutidos Ballesteros quiere estar presente en las casas en esta Navidad. Participamos en el Gordo de la Ocho con estos ocho lotes. Os invitamos que vengáis a conocernos desde la nueva tienda de la Plaza Alemania, nuestros productos y nuestros lotes. Cazados Osodor participa un año más en el Gordo de la Ocho, con un vale de 50 euros para el ganador, que lo puede gastar tanto en niño como en adulto. Muchas felicidades y feliz Navidad. Las estaciones de servicio Fertol participamos en el Gordo de la Ocho. Os obsequiamos con 50 euros de combustible. ¡Animaros a participar! Un año más, ISC Tatilano quiere compartir con vosotros en el Gordo de la Ocho y aportamos este año un kit de ducha de monomando externo con un rociador orientable, un mango de ducha manual, flexo antibacteriano para nuestras placenteras duchas. ¡Felicidades al agraciado! Aquí os esperamos. Como siempre, es Navidad en la peseta y la peseta también participa en el Gordo de la Ocho. Ricardo, ¿qué nos vas a regalar? Pues os voy a regalar un vale de 50 euros para que lo gastéis aquí por el artículo que más os guste. Hola, os presento nuestra nueva tienda MisterDrick en Zamora. Este año vamos a participar con esta maravillosa cesta con el Gordo de la Ocho. En la cesta hay una variedad de productos como cocina y juguetes y otras cosas más. Espero que os guste y que paséis a vernos. Hola a todos. Un año más, la Clínica Dental Cifuentes va a participar en el Gordo de la Ocho. Esta vez vamos a regalar una limpieza dental con el mejor equipo que tenemos a día de hoy para usar para este tipo de tratamientos. Que haya mucha suerte. Y aquí estamos en Punto Ahorro porque esta Navidad el gran Gordo de la Ocho lo da Punto Ahorro junto al Hotel Rey Don Sancho. Ya lo sabes absolutamente de todo. Y este precioso salón es el gran regalo. El Gordo de la Ocho. Manda tu mensaje de WhatsApp a nuestro número con nombre y apellidos y participa. Este salón y atención. Esta televisión de 65 pulgadas de la marca Philips que Punto Ahorro dentro del Gordo de la Ocho. Este año te regala. Si eres el ganador de nuestro primer premio recuerda, participa, manda tu mensaje. Y ahora me voy a quedar en este precioso salón viendo la Ocho Zamora y disfrutando de nuestra programación. Manda tu mensaje. Recuerda, el Gordo de la Ocho. Oye, lo hemos vuelto a repetir pero es que no nos cansamos de ver a Óscar en la versión estelar en ese salón que hay que recalcarlo que al final es el premio gordo. Sí, sí, claro. Es un salón entero. Es decir, televisión de primera línea primera marca Philips 65 pulgadas sofá la mesa ¿cómo se llama la mesa que está delante de los pies? Sí, bueno. Mesa de salón. Mesa para apoyar los pies. Mesa de centro. Sí, señor. Para poner las patatas y la cerveza y lógicamente el aparador donde va encima la tele también. Así que... Completito. El Gordo. Completito. Creo que vamos a tener de hecho ahora una pantallita ahora con los premios para poder verlo. Por cierto, también Calzados los Valentines también participa. Por supuesto, lo van a... De todas maneras, en estos días también en Ocho Magazine que para todos aquellos que por supuesto que los premios al final también salen a veces un poco rápido y dicen que se quieren quedar con todo pues no os preocupéis porque durante todos estos días nosotros vamos a... a estar al final recordándolos todos estos premios también por enseñando el trabajo que han hecho y lo que aportan los comercios estadounidenses. Hasta el día 20, Pablo. Es importante. Creo que no se lo hemos dicho antes. Hasta el día 20 de diciembre a las 12 de la noche límite para mandar los mensajes. Ahí está, Neva. Ahí está. Ahí está la lotería. Claro, ahí está la lotería. Es la pantalla de los premios que vamos a dar. Todos estos regalos que nos aportan los clientes de la Ocho se van a dividir en todos esos lotes. El primer premio sería el gordo, ese salón en el que hemos visto a Óscar hace un ratito. El segundo premio, tercer premio, dos cuartos y ocho quintos. En total son 13 regalos o lotes de regalos que solo con mandar un WhatsApp pueden ser suyos. Claro, ahí el primer premio ya está claro. Segundo, tercero y los cuartos. Todos estos regalos que hemos visto más los que veremos ahora, ahí se hacen unos lotes y los ocho quintos ya sabemos que son y ya se lo anunciamos que van a ser ocho cestas de embutidos ballesteros. Los ocho iguales. Y luego nos faltan, pues eso, el segundo, tercero, cuarto y los dos cuartos que serán todos estos regalos en distintos lotes, más o menos equiparables. El segundo será un poquito mejor que el tercero y el tercero un poquito mejor que los dos cuartos. La lotería de Navidad... No, ha faltado la pedrea ya solo, pero vamos... A ver si vamos a acabar volviendo, lo que es, al final. Oye, pero ya estamos viendo que iniciativas como estas van evolucionando, van cogiendo y fíjate, solamente ver la pantalla y ver el formato. El día de la lotería es para sentirse orgullosos, aparte de, como decimos, del formato, del tejido comercial, del tejido empresarial de Zamora, que también, por supuesto, pone su apoyo. El mensaje es ese, lo comentaba antes Eva, es decir, también dinamizar, apoyar a nuestro comercio, no hay más. Yo creo que al final también siempre mandamos ese mensaje de estar con el comercio de Zamora, de apoyarlo, de potenciarlo y de que estas navidades, el comercio de Zamora venda mucho, como nunca. Para que sea una fiesta conjunta que es de lo que se trata, en la que todos, obviamente, ganamos. No solo el premiado, sino también los comerciantes y esta casa también, por supuesto. Claro, por supuesto. Muchas gracias a los dos por estar aquí contándonos esta iniciativa, el gordo de la 8, de la que estamos tan orgullosos. Al final lo que decimos es nuestro calendario de aviento, lo cumplimos siempre todos los años con los viñacicos, y por supuesto, también con mucha más programación y en este caso con el gordo de la 8. Muchas gracias por estar con nosotros y si queréis, lo que hacemos es que nos despedimos y nos vamos con el último lote, con los últimos regalos que podéis ver, que os recordamos que también los vamos a poder ver en las próximas ediciones de aquí de 8 Magazine y de nuestra programación en la 8 Zamora. Este año copidiza también en el gordo de la 8. Para que mantengas el ambiente puro en cualquier estancia, te regala un fantástico purificador de aire. Así de relajada he quedado después de una sesión de fisioterapia en Fisio Laizamora, así que si tú quieres disfrutar de una también, participa en el gordo de la 8. Como todos los años, están en el gordo de la 8. Talleres forcas, cocinas, la leñera, quiero obsequiarte con un kit completo para que limpies tu chimeneo. Huele que alimenta, embutidos y jamones cardiza. Te va a regalar chorizo ocular del bueno para nuestro gordo de la 8. Frutería SELCIT te regala este año en el gordo de la 8 una maravillosa cesta de frutas para que termines tus celebraciones de una forma especial. Y espera, porque tenemos mucho más vino. Dos denominaciones de origen zamoranas, Deo Toro y Deo Arribes del Duero también te van a regalar buen vino, en este gordo de la 8 para que disfrutes en navidades o cuando tú quieras. Y en Chacinerías Melquiades vas a disfrutar de un delicioso lote de productos ibéricos para que triunfes en esta navidad. Distribuciones Ferrero e Hijos te va a regalar un pedazo de lote de productos alimenticios para que disfrutes como nadie estas navidades. Distribuciones Ferrero e Hijos. Un año más participa en el gordo de la 8 y te regala una caja de naranjas MG de primera calidad, perfectas para servir de postre estas fiestas. Otro de los establecimientos que participan en el gordo de la 8 es Bar Restaurante Oasis. Participa, te puedes llevar una cena para dos personas. y aquí estamos en punto ahorro porque esta navidad el gran gordo de la 8 el gordo de la 8 lo da punto ahorro junto al Hotel Rey Don Sancho. Ya lo sabes, absolutamente de todo. Y este precioso salón es el gran regalo. El gordo de la 8 manda tu mensaje de WhatsApp a nuestro número con nombre y apellidos y participa. Este salón y atención, esta televisión de 65 pulgadas de la marca Philips que punto ahorro dentro del gordo de la 8 este año te regala. Si eres el ganador de nuestro primer premio, recuerda, participa, manda tu mensaje. Y ahora me voy a quedar en este precioso salón viendo la 8 Zamora y disfrutando de nuestra programación. Manda tu mensaje, recuerda, el gordo de la 8. Os contamos ahora una iniciativa que ha comenzado en Zamora llamada Soledad, un proyecto pionero que trata de combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de 65 años. Va dirigido a personas que se sientan solas o aisladas. Así que, si tú que me ves ahora tienes más de 65 años y alguna vez te has sentido solo o sola y no quieres estarlo o simplemente te apetece conocer a personas como tú, llama al 619 90 47 67 o escribe un mail a contralasoledad arroba zamora más vida punto org. Allí te ofrecerán acompañamiento telefónico y la posibilidad de participar en encuentros y compartir vivencias con otras personas. Venga, llama ya y elige no estar solo. Nosotros aquí en la 8 Zamora nos vamos a ir a publicidad y volvemos con más contenido. Estamos de vuelta en un nuevo bloque aquí en el 8 Magazine y vamos a hablar un poco de historia, de historia del arte de Zamora y de un libro que se acaba de publicar de la mano del Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo es este libro El arte de los monasterios Jerónimos de Zamora que es nada más y nada menos que darle forma a poner en papel y que todos podamos tocar, leer, analizar y disfrutar con detalle de la tesis doctoral de César Isidro García. Muy buenas tardes, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 11 años de trabajo. 11 años de trabajo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Se dice pronto, o sea, desde aquí se dice muy rápido, ¿no? Ahora sí, tú también, ahora sí. ¿Cómo han sido estos 11 años? Bueno, han sido 11 años también porque he trabajado y investigado al mismo tiempo, pero han sido años muy largos de estudio, de visitas a las ruinas, a museos, archivos, a todo donde podía encontrar cualquier información. Y luego, a darle forma como libro, a escribir una tesis que eran casi mil páginas y ahora reducirlo a unas 300 para que sea más accesible para todos. Ah, o sea, que esto no es la tesis tal cual. No, es un resumen adaptado a un libro más ameno y más de divulgación. Ah, porque sí que hay tesis que se publican tal cual, ¿no? Sí, sí, pero quizás esta por el volumen que había de documentos y de transcripciones y de citas hemos ido eliminando aquellas que consideramos más específicas y hemos dejado las imprescindibles para poder seguir el hilo del libro. Para que cualquiera pueda leerlo y disfrutarlo como decía yo con detenimiento, Porque supongo que un libro de este tipo sea para disfrutar también, ¿no? porque aquí podemos ver obras de arte y edificios que ya no existen. Sí, se pretende eso, que todos los zamorranos podemos disfrutar y aprender del patrimonio que hemos perdido porque de estos monasterios no queda nada y porque tradicionalmente las tesis no son muy agradables para su lectura. Lo dices tú, ¿eh? Lo digo yo, lo digo yo. Normalmente una tesis doctoral es un ladrillo enorme con una ganancia de información y con un rigor científico diferente a un libro o una publicación o un estudio que no pierde ese rigor pero que es mucho más cercano en el lenguaje y aligerado un poco en la carga de las citas normalmente que es lo que hace más lenta la lectura. ¿Cuál era tu objetivo? Poner en valor el patrimonio artístico y arquitectónico de la orden de los Jerónimos en la provincia de Zamora. Pues sí porque todo el mundo hablaba de los Jerónimos Pero nadie sabe ni quiénes eran ni dónde estaban a lo mejor casi. Entonces todo el mundo decía esto es de los Jerónimos esto es de los Jerónimos aquellos son los Jerónimos esa es la cerca de los Jerónimos pero solo había un artículo muy pequeñito publicado en el anuario del Instituto de Estudios Zamoranos del Monasterio de San Jerónimo del siglo XVI de la profesora Ana Castro Santa María que fue mi directora de la tesis y empezamos a tirar del hilo y la información que salió fue cada vez más grande más grande y en un primer momento iba a ser solo sobre el monasterio de la capital pero se extendió a toda la provincia no solo la arquitectura sino todas las obras de arte que contenían y que algunos han perdido y otros continuamos teniendo. ¿Dónde estuvieron los Jerónimos? ¿Qué ubicación estuvieron en la provincia? Porque fueron varias Sí, los Jerónimos comenzaron debajo del puente del embalse en una pequeña ermita allí cuando llegan a Zamora los primeros Jerónimos luego se trasladan a Montamarta en Montamarta empiezan a tener mucha importancia los nobles de la ciudad de Zamora ya empiezan a enviar a sus hijos para que se formen y presionan para que el monasterio se traslade a la capital el monasterio se traslada en 1535 a la zona del otro lado del Duero a la zona de Estraponte junto a lo que es el día entre el hispanoluso y Sanfrontis que queda un espacio muy grande cuando miramos desde el mirador todo ese espacio que hay hasta lo que es el Ruta de la Plata del monasterio y allí queda hasta que se esclastró pero posiblemente también hay un monasterio en Benavente y hay otro en Tábara que dura muy poquito tiempo y pudo haber hasta otros dos más que finalmente no llegan a la fundación o sea hubo planos planificaciones o proyectos para hacer otros dos monasterios más en la provincia que no llegaron a buen puerto y por qué tan tan amplia presencia porque supongo no era muy habitual cuatro monasterios de la misma orden cuatro que podrían haber sido seis en ciudades más importantes como Toledo Sevilla llegaron a tener cinco dentro de Casilla León cuatro en Valladolid y nosotros en Zamora bueno es que vinieron Jerónimos importantes del monasterio de Guadalupe los primeros que llegaron a la ciudad y estaban vinculados con la familia Valencia que eran regidores de la ciudad y les facilitaron mucho como si dijéramos la llegada a nuestra provincia y luego los nobles rápidamente vieron que era una orden que se preocupaba mucho por el arte y por los edificios y eran ellos los que pedían que el monasterio fuera de Jerónimos que se fundaban y eran los que apoyaban y incentivaban su presencia como pasó en la capital como pasó en la capital con los cones de Alba Daliste se trajo desde Montamarta hasta la capital el monasterio que tenían los monjes Jerónimos ¿cómo era ese monasterio de los Jerónimos que ya no podemos ver que desapareció pero que debió de ser tan importante y tan grande no solo en tamaño? pues era un monasterio enorme si vemos lo que queda de solar nos podemos hacer un poquito a la idea todo eso era el solar desde la fundación Rey Afonso Enríquez hasta San Frontis hasta el Ruta de la Plata que es como un triángulo muy grande eso era el solar del monasterio el monasterio llegó a tener cinco claustros y otro proyectado estamos hablando de un monasterio de seis claustros y un capítulo muy grande que sirvió de iglesia y que toda la provincia y toda la ciudad hablaba de ella como iglesia tenemos que pensar cómo hubiera sido la iglesia si hubieran llegado a construirla porque nunca tuvo iglesia en los 300 años pero el capítulo fue muy grande y allí la utilizaban para eso entonces era un monasterio que sirvió como modelo para el escorial de hecho los planos de Zamora se mandan al rey para tomarlo como modelo y el prior de Zamora que era un personaje que sabía mucho de la arquitectura o fray Juan Huete lo mandan a Madrid al escorial a dirigir las primeras obras con la creación de un nuevo monasterio tomando como planos el de Zamora y el de Vanavente que era como un hermano pequeño o sea la presencia de los condes de Alba y de Liste ¿cómo es? sí correctamente ¿cómo se dice? correctamente Alba de Liste Alba de Liste ¿vale? de los condes de Alba de Liste tuvo su importancia en trasladarlo y en que fuera tan grande supongo porque imagino que pagarían ellos pagaban mucho dinero para crear su palacio lo que hoy día es el nuestro parador y su enterramiento en el monasterio ahí se empezaron a enterrarse prácticamente todos los condes hasta el siglo XVII hay algún enterramiento en Garrovillas en Cáceres por algunas razones personales pero ahí están enterrados los condes y este monasterio fue creciendo 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 en superficie en edificaciones en monjes supongo en monjes y en artistas que vinieron a trabajar porque estamos hablando de que la construcción recayó en un primer momento en Juan de Alaba que es uno de los principales arquitectos tardogóticos del primer renacimiento que trabaja en la catedral de Salamanca que hace la Casa de las Muertes que trabaja en Santiago de Compostela en Plasencia uno de los arquitectos más importantes del momento es su hijo Pedro de Ibarra que son los que configuran el monasterio como tal y luego paralelamente intervienen siempre como los arquitectos o los artistas más vinculados a las novedades arquitectónicas del momento durante el siglo XVI fundamentalmente a partir del siglo XVII la cosa empieza a caer un poquito los condes se trasladan a la corte dejan la ciudad de Zamora y no llega tanto dinero como se necesitaba para concluir un edificio tan importante como fue esto o sea la única base y explicación es el dinero que pagaban los condes ¿también el potencial de la orden o eso era la orden planteaba unos monasterios demasiado ambiciosos de hecho pensamos el monasterio de Jerónimo del Parral en Segovia el de Escoriel en un primer momento el de Granada son monasterios grandiosos y todo monasterio conlleva dinero pero con esa cantidad con ese volumen arquitectónico el coste era muchísimo mayor claro cuesta construirlos y luego cuesta mantenerlos supongo que hubiera llegado a ser uno de los máximos representantes del renacimiento en España del arte renacentista en España ¿qué tenía de especial? ¿cómo era para haberse considerado un ejemplo en este arte en este estilo? bueno pues la configuración como si dijéramos fue el modelo a imitar en otros monasterios la planta vinculada a cuatro claustros una iglesia y otro claustro mayor fue el que se imitó en Valladolid en Valencia en San Miguel de los Reyes y luego en el Escorial y luego la decoración el trabajo decorativo que había de hecho una de las puertas del claustro es la que está en la entrada de los jardines del castillo y las columnas que cierran la plaza de la catedral pertenecían a uno de los claustros el claustro segundo no es ni el principal para que podamos hacernos un poquito la idea de lo que podría haber sido eso te iba a decir que una de las cosas que podemos ver hoy en día rescatadas recuperadas salvadas no sé cómo decirlo cuál es mejor que permanecen de momento que podemos ver todavía son esas columnas vamos a ir viéndolas además que se pueden ver en la plaza de la catedral estas aquí están y el arco que está detrás que está cubierto de una hiedra que poco a poco va a perder un poco la deparación pero sí ese arco que se ve justo ahí detrás y estas columnas que no solo están ahí que tenemos más ejemplos de columnas estas serían las del piso bajo del claustro segundo que se contratan en junio de 1535 son de granito de arcillo y el piso alto eran unas cruznas un poquito más bajas los moles los ajuán de álava y se conservan en diferentes partes de la provincia incluso en la ciudad de Zamora hace poco en un comercio apareció una tenemos otro comercio ahora que lo vamos a ver este el redondel el redondel también tiene en Santa Clara tenemos más en Moraleja del Vino en algunas colecciones particulares y en la entrada de Villalazán de la iglesia de Villalazán el monasterio dejó de existir digamos se cerró con la desamortización totalmente ¿vale? a finales de 1800 a mediados de 1800 35 aproximadamente ¿vale? ¿qué pasó para que estas columnas llegaran a la plaza de la catedral a la tienda esta que estamos hablando a Moraleja del Vino a tantos sitios? bueno lo primero es que eran baratas porque ya estaban hechas y cuando un edificio se arruina después de ser monasterio intentan hacer un cementerio allí antes de hacerlo donde hoy lo conocemos se convierte en un hospital de cólera se convierte en cárcel el monasterio rápidamente desaparece como tal incluso los propios vecinos se agolpaban a las puertas para robar todo aquello que podían todas las piedras que estaban escuadradas que eran caras para hacer sus propias y lo que queda allí pues se hace una acuestación popular para hacer lo que se llama el monumento al general Mola que es este cerramiento que hay que se traen a la ciudad de hecho en el solar todavía quedan capiteles quedan fustes de columnas basas y todavía queda una portada allí todavía quedan restos en el solar todavía queda y todo lo que queda por descubrir si alguna vez se realiza una excavación arqueológica claro que debajo del verde de la pradera está todo había una noria para el agua había una alberca muy grande que sabemos que se hicieron experimentos sobre flotabilidad de barcos podemos hacernos un poco la idea del volumen del asunto madre mía pero había más cosas allí dentro las puertas gigantes no Diego más obras de arte allí dentro y una súper importante varias varias yo solo iba a hablar o de momento iba a hablar del Cristo de las Injurias quizás sea la obra por excelencia que guardaba el monasterio o es la obra por excelencia que ha llegado a hoy en día yo señalaría tres que hemos tenido la suerte de que han llegado el Cristo de las Injurias que es el buque insignia del Renacimiento en Zamora la Virgen y el San Juanito y el Niño de Ordóñez que están normalmente en el Museo de la Catedral de Zamora que ahora mismo está en el Museo del Prado en una exposición del otro Renacimiento expuesta y el Descendimiento una tabla hispano-flamenca que tenemos en el Museo Provincial que estuvo en el Prado y que se devolvió a la ciudad de Zamora esas tres podríamos llamarlas las más importantes que han llegado hasta nosotros que se han salvado que se han salvado hay más salvadas pero las importantes importantes serían esas tres ¿y qué más hay? ¿qué has descubierto que había en este monasterio de los Jerónimos y que ha llegado hasta hoy o que no ha llegado hasta hoy? Bueno pues no han llegado los altares sabemos que descortaron las cabezas los franceses cuando estuvieron en el monasterio a las no han llegado los coros mucha documentación se quemó las ropas litúrgicas tampoco cálices se repartieron por el Obispado en ocasiones se dejó a familias zamoranas para que los custodiaran algunas se devolvieron y otras se les perdió el rastro incluso tallas que se pusieron a la venta en el boletín oficial de la provincia de Zamora se sacó todo lo que había en el interior del monasterio a la calle se tasaron y se vendieron directamente a los ciudadanos a quien quiso pujar ¿no? sí cosa que no es demasiado habitual no parece muy ortodoxo hoy en día telas tapices todo está documentado y pocas cosas han llegado pero bueno tenemos una buena colección de lienzos de pintura incluso pintura sobre mármol y algún resto arqueológico cerámicas que se conservan en el museo provincial y en el diosano y en otros conventos de la orden en la provincia ¿qué se ha salvado? ¿qué se puede ver o qué se puede contemplar todavía hoy en día? bueno pues el de Benamente posiblemente quede algo pero están manos privadas no hemos podido acceder de Montamarta nada es una auténtica ruina lo que queda del monasterio quedan las cercas y las paredes exteriores y de Benamente quedan algún terno y dos esculturas que posiblemente fueran el San Jerónimo un San Jerónimo y una piedad pero que no tenemos constancia documental exactamente de que sean de allí aunque con toda probabilidad puede que que sí sean ¿cómo de complicado ese baracabú un trabajo de investigación con un edificio que no existe con una documentación que prácticamente no sé si toda o casi toda se quemó o se destruyó o ha desaparecido ¿cómo se hace esto César? pues es complicado porque hay que ir realmente no sabes lo que te vas a encontrar ¿no? es como sorpresa tras sorpresa hay que ir puseando en todos los archivos buscando cosas leyendo los protocolos notariales igual que ahora cuando compramos una vivienda vamos al notario a que dé fe pues en su momento también cuando se hacía una obra se firmaban las condiciones de los contratos recuperando contratos visitas de viajeros visitas de gente que pasaba por allí dibujos trazas pleitos porque también había pleitos en la construcción porque nos ajustaba a lo contratado y bueno pues poco a poco se fue viendo todo sobre todo inventarios se sabe hasta que había en cada uno de los cajones en la sacristía en cada uno de los cajones del archivo o sea que eran muy muy detallados por eso sabemos todo lo que se ha perdido porque no tenemos prácticamente nada de todo lo que se dice ahí eso está todo detallado pero no aparece por ninguna parte no aparece por ninguna parte qué sorpresa más sorprendente valga la redundancia te has encontrado en esta investigación bueno pues a mí me ha llamado la atención una mujer que se llama María Niño de Portugal bueno se llamaba María Niño de Portugal su marido fallece y ella le construye un enterramiento en Montamarta esa mujer se va a vivir con los monjes hace una casa cercana al monasterio y esa mujer contrata a los mejores artistas del momento estamos hablando de Juan de Bruselas que es el que hace el coro de la Catedral de Zamora Diego de Anequín que es el regero que hace las rejas de la Catedral de Zamora para construir lo mejor del momento y esa señora estamos hablando de 1508 era una mujer ya culta que cría a su sobrino Diego de Castilla que cuando ella muere pelea por traer los huesos de sus tíos a Zamora y ese Diego de Castilla es el que pues como si dijéramos protege al greco en Toledo o sea que las ramificaciones entre familias nobiliarias y sobre todo que una mujer sea la que lleva adelante que valiente y que pionera para las artes tener una una señora que se encarga de dirigir las obras y contratar a personas con un peso y pagar unas buenas cantidades para tener un enterramiento digno para ella y para su marido no era muy habitual por la época nada habitual y menos en Montamarta en el siglo XVI a comienzos del siglo XVI es verdad alguna pieza que sabías que podías encontrarte y que pues al hallarla o al estudiarla no sé encontrada a lo mejor no pero si al cerciorarte de que existía te ha llamado también la atención bueno llaman la atención de los inventarios pues cosas del día a día sabemos que por ejemplo se criaban cerdos en los claustros cosa que hoy en día no nos parece muy normal que había un claustro donde se guardaba toda la madera y el carbón que había pilas para desalar el pescado como era un poco nos narran los documentos el día a día y luego de obras artísticas pues claro siempre que aparecen los cristos de las injurias en Zamora como que saltan todas las alarmas y bueno a lo largo de desde que acaba el artista que se ha publicado el libro Luis Vasallo ha publicado un artículo con una inscripción en la que yo estoy de acuerdo y bueno se van atando unos cabos para atribuirlo a Siloe que digo yo que igual tenían tantos claustros porque tenían que dedicarlos a tantas cosas claro tenían claustros para todos para los pedería para los novicios para la bótica para la enfermería cada uno tenía su función y cada persona podía acceder a una determinada zona de los claustros no estaban abiertos todos para para los visitantes eran zonas limitadas también según que actividades más cercanas a la comunidad o más privadas cuánta gente o cuántos monjes llegaron a formar parte de la comunidad en su momento más álgido pues los números no están muy claros pero por lo menos más de 100 si pudieron albergar porque había escuela de novicios había catedras de estudio y luego estaba toda la gente que pasaba por Zamora y que se alojaba allí porque tenía una alberguería para cruzar antes de cruzar el Duero un espacio por eso todos estos monasterios se asientan ahí se asientan las dueñas se asientan lo que es el hispanoluso se asientan los geróimos casi en batería a la llegada desde el sur desde Salamanca está en plena ruta a la Vía de la Plata era un itinerario natural muy fácil y muy transitado por eso vienen los monasterios a esa zona de la ciudad bueno César ha sido un placer de verdad hablar contigo y ver ya hecho realidad este estudio hecho libro ¿qué piensas cuando lo ves? bueno pues un descanso también porque es como un capítulo cerrado porque antes mi vida y la de mi familia era la tesis la tesis la tesis que es un estudio que no solo se hace por una persona sino que la sufren todos los que están alrededor y ahora ya pues un pequeño descanso pues felicidades que te lo has ganado disfruta el descanso gracias muchísimas gracias César y ahora hacemos una parada después de esta mini clase de historia zamorana del arte zamorano del arte religioso zamorano también que nos ha dado César vamos a hacer una pausa en el camino seguimos con más temas vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa